Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y con este vídeo de altura, aquí a 5000 metros, me despido de vosotros hasta septiembre, cuando volveremos a colgar nuestras reflexiones habituales. Hasta entonces estaré por aquí, por el Perú, haciendo una experiencia de voluntariado. Un abrazo muy fuerte a todos y no os olvidéis de Dios durante el verano. Bueno, no solo no os olvidéis de Dios, sino que Dios no se olvida de vosotros porque no hace vacaciones. En septiembre volveremos con temas sobre el perdón, sobre la muerte, sobre cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, sobre cómo reconstruir nuestra vida y el sentido que pueda tener, para qué sirve rezar. Por ejemplo, estos y otros temas los encontraréis en septiembre y los que nos vayáis proponiendo de aquí hasta entonces. Que paséis muy buen verano, esto es Voces SJ y yo soy Nubar Ampar Sumian.